Hola amigos sean bienvenidos al top 10 de luchadores científicos mi segunda clase favorita y pues bueno pues comencemos Número 10 Quicksilver o Mercurio como ustedes lo conozcan es un luchador que realmente vaya que apenitas llegó a el top 10 Así de fuerte está este top 10 amigos agárrense porque en mi opinión la clase científica es la clase más completa más fuerte actualmente dentro del juego Entonces para ver a Quicksilver ganador del Summoner's Choice del 2022 creo o 2021 no recuerdo 2022 realmente es un luchador que no pueden dormirse en él porque llega a hacer bastante daño Sobre todo si llegan a dominar como activar los latigazos como acumularlos Y pues si es un luchador que puede llegar a hacer 200 mil 300 mil 400 mil hasta medio millón de daño creo Dependiendo de la pelea que estés haciendo así que definitivamente si ustedes tienen acceso a este luchador No se van a repetir de rankearlo Número 9 Morbius es un luchador recientemente añadido al juego 2023 Y la manera de poder conseguirlo fue mediante un sello como tal de un pase platino que pudimos conseguir Y prácticamente lo conseguimos como por 25 dólares aproximadamente la versión de 7 estrellas obviamente Y créanme que es un luchador que valía completamente la pena Sin embargo su daño puede llegar a estar limitado por diferentes motivos Es un luchador que requiere mucho de maestrías de heridas profundas al máximo de preferencia Para poder mantener las hemorragias dado que dependiendo de las hemorragias que tú acumules en el enemigo Puedes llegar a hacer daño bestial Estamos hablando de un cuarto de millón de un solo especial 2 Con cierta cantidad de hemorragias activas en el enemigo Y en dado caso que ustedes tengan la fortuna de tenerlo duplicado Si llega a ser inmune a hemorragia el enemigo Automáticamente esas hemorragias se cambian por roturas Entonces es un luchador muy completo Sin embargo muy limitado en mi opinión Puede llegar a servirles bastante Así que por eso es que ocupa la posición número 9 Número 8 Foton Así es amigos Foton es increíble Como defensora Una de las mejores defensoras dentro del juego actualmente Si no es que la mejor por el simple hecho de poder Ignorar la destreza Prácticamente desactivarla cuando entra en su forma de pura luz Es muy pero muy buena defendiendo Una de las mejores como lo estaba mencionando Y ojo Que no se queda atrás como atacante Como atacante puede llegar a hacer bastantes peleas Incluso puede llegar a ser utilizada con maestrías suicidas Dado que ella tiene inmunidad a hemorragia Que ojo Es de los pocos luchadores científicos Que tiene inmunidades a hemorragia Entonces es un luchador que sinceramente les va a servir bastante Entonces en dado caso que ustedes tengan a Foton Creanme que van a querer tenerla dentro de su deck Ya sea en VGs o incluso en Guerras de Alianza Brilla bastante Y si ustedes no conocen el canal de Eric El estuvo utilizando mucho a Foton Y vaya que hacía bastante daño con ella Así que definitivamente no pueden desaprovechar esta oportunidad En dado caso que ustedes tengan a este luchador Número 7 Chanchito El Spider-Ham amigos Definitivamente se ha ganado esta posición Por lejos Porque es un luchador increíble amigos A pesar de que ya es relativamente viejo Porque ya tendrá sus 3 añitos más o menos De antigüedad este luchador Sigue dando lata Sigue dando de que hablar Es un defensor muy bueno A pesar de que no tiene tanta vida como tal Pero como existe la versión de 7 estrellas Wow El daño que puede llegar a ser como defensor Y el daño como atacante Es increíble O sea estamos hablando de que Puede llegar a bajarse a luchadores como Doctor Doom En cuestión de 20 segundos Así de rápido puede llegar a ser el chanchito Tiene su factor de ludir Tiene los power stings que hace bastante daño Entonces realmente si ustedes tienen el privilegio De tener a un chanchito de 7 estrellas No se van a arrepentir Es un luchador que ni siquiera ocupa dúplica Para poder brillar Así que definitivamente si lo tienen O incluso la versión de 6 estrellas Créanme que unos polvitos no le vendrían mal Número 6 Spot O mancha Como ustedes lo conozcan Es un luchador buenísimo amigos En lo personal yo no lo utilizo mucho Pero pero tengo noción de todo el daño Que puede llegar a ser Spot Es un luchador que entre más dúplica Más se beneficia obviamente Porque su singularidad le ayuda bastante Para infligir creo que un poco más de daño Entonces no requiere tanta dúplica Pero si requiere estar duplicado de preferencia Para poder sacar todo su potencial Entonces es un luchador que Su estilo de pelea podría decirse que es único Porque quieres que te golpeen en defensa Para ir acumulando tus spots Tus manchas Y una vez acumules tus manchas Las conviertes en roturas Cuando te vuelves intocable Entonces es un luchador que aplica roturas Las roturas hay muy pero muy pocos luchadores Que pueden llegar a ser inmunes a ellas Entonces realmente Spot Es un luchador muy pero muy bueno En lo personal no me gusta tanto Por el simple hecho de tener que bloquear golpes Pero créanme que si llegan a tener la versión de 7 estrellas Y duplicado Puede llegar a ser peleas increíbles Tanto en guerras de alianza Como en backgrounds Eso si Es un defensor increíble Así que No se duerman en el Número 5 Silk O seda Es increíble Amigos Wow Me habría gustado tal vez dejarla más arriba Sin embargo Sé que no todas las personas todavía tienen a seda Pero créanme que si ustedes llegan a tener acceso a este luchador Les va a encantar Por el simple hecho de que el daño de seda es increíble No ocupa ni siquiera tener dúplica Y la dúplica solamente la mejora ¿Por qué? Porque puede dejar lentitud en el enemigo Y puede llegar a ignorar a los luchadores que activan imparable Entonces Aún así Recuerden que Silk va ganando desventajas Por cada golpe que tú vas a ir infligiendo en el enemigo Y en dado caso que tú no dejes de atacar Haciendo interceptadas Combinando incluso con tu reliquia Puedes ir acumulando esas desventajas de vulnerabilidades Y luego combinarlo ya sea con especial 1, especial 2, especial 3 Tú eliges qué forma quieres utilizar a seda Eso es lo grandioso de este luchador Vas a ver qué daño bestial va a llegar a hacer Así que realmente si ustedes cuentan con la Silk No se van a arrepentir de tenerla Número 4 Antorcha humana Así es Este luchador definitivamente se ha ganado esta posición A pesar de que no existe la versión de 7 estrellas Si existiera Créanme que estaría todavía más arriba Porque por el simple hecho de poder ponerle polvos Para ascender a Antorcha humana A rango 6 prácticamente Lo hace un luchador increíble Hay muy pero muy pocos luchadores que sean Inmunes Ya sea a incineración O a la llama nova Que es lo que más interesa de este luchador Porque recuerden que Antorcha humana Con prelucha Accede a una habilidad que se llama llama nova Esa habilidad es incineración pasiva Que incluso tiene daño de power sting Que es como aguijón Entonces es un luchador muy completo El luchador que más rápido se baja En general a los luchadores místicos No siempre tan rápido Depende, hay algunas excepciones obviamente Pero realmente Antorcha humana A pesar de ser un luchador Igual ya relativamente viejo Porque es cuando entraron los 4 fantásticos Sigue teniendo bastante relevancia Dentro de la clase científica Hasta tal punto de competir Dentro del top 10 Número 3 Hulk ¿Quién lo diría amigos? Que Hulk iba a ocupar La tercera posición dentro del top 10 Si ustedes saben Bueno de hecho en el diseño Ustedes pueden ver que Hulk No tiene tanto diseño como tal Y esto se debe porque también Es un luchador del 2015 Que fue mejorado actualmente Y existe la versión de 7 estrellas amigos Y es un luchador increíble Después de su mejora Es un luchador que incluso podría llegar a pensarse Que está muy roto Sin embargo Hulk debería de tener ese daño Tiene acceso a su rabia gama Tiene inmunidad al veneno Tiene esas furias Y esa vulnerabilidad física Que aplica en el enemigo Wow Se vuelve increíble Incluso puede llegar a ser Un buen defensor Debido al imparable Que llega a activar Después de 15 rabias Bueno de 15 furias Que él activa Ojo Esta habilidad solamente Accedes a ella Si es que tu Hulk Está duplicado Entonces podría decirse que Hulk Solamente Sin duplica Ya puede ser un luchador increíble Ahora con duplica Puede ser incluso Buen defensor Así que sin duda alguna Él se ha ganado Con creces Esta posición Número 2 Titania Amigos Titania Definitivamente Se ha ganado Esta posición Número 2 Porque para empezar Amigos El diseño De este luchador Es increíble Me encanta mucho El diseño De este personaje Y vaya que se ha vuelto Uno de mis personajes favoritos Sobre todo En estos últimos meses Titania Es un luchador Que tampoco Requiere de estar duplicado Para poder llegar A hacer bastante daño Y si llegas a acceder A la habilidad de ella Que pues No es tan Difícil de aprender Su modo de juego Puedes llegar a hacer Bastante daño Peleas muy rápidas Tanto en gesta Como guerra Como backgrounds Cualquier Modo de juego Créanme que Titania Se va a poder bajar Incluso luchadores Hábiles Luchadores Que tiene desventaja De clase Ella Ella puede incluso Bajarse a Kimping Incluso a Kimping Amigos Así de loco Y así de loca Es decir Es Titania Porque tiene acceso A muchísimo daño Así que sin duda alguna Se ha ganado Esta segunda posición Número uno Y sin duda alguna Amigos Escorpión Escorpión Definitivamente Para empezar Es mi personaje Favorito De la clase científica Y amigos Yo creo que ustedes Deben de estar de acuerdo Que Escorpión Es uno de los luchadores Más completos De la clase científica ¿Por qué? Porque tiene acceso A curarse Puede curarse Dependiendo de la habilidad Singular que tú tengas A este luchador Puedes curarte Prácticamente toda la vida Así estés en 5% Gracias a su especial 2 El petrificar Que aplica Y también El daño De Power Sting Se asemeja muchísimo Al daño Del chanchito Entonces Imagínense Escorpión Es como tener Incluso a 3 o 4 Luchadores científicos En 1 Así de loco Esta escorpión Puede acceder A distintas desventajas Tú decides Que desventajas Ponerle Ya sea veneno Alto voltaje Roturas Y puede ir intercalando Entre inmunidades Entonces Es uno de los pocos Luchadores Inmune A roturas Así de loco Si Es uno de los personajes Que Si Es inmune a roturas Entonces Imagínense Que loco Y que luchador Más completo Puede llegar a ser Incluso Ha habido gente Developer De Kabam Que ha mencionado Que Este luchador La forma en que Ha sido utilizado Actualmente No era para nada El estilo de pelea Que ellos estaban Imaginándose ¿Por qué? Porque el estilo de pelea De escorpión Era Holdear su golpe fuerte Desde lejos Y combinar especiales Ese era el estilo De pelea Que originalmente Tenían planeado Y no Spamear especial 1 Y especial 2 Así de loco Imagínense que Tantos modos Y estilos de pelea Que puede llegar A tener este luchador Que por eso Sin duda alguna Ocupa El primer lugar Y bueno amigos Ya para despedirnos Y obviamente No olvidarnos De La GOAT Científica Aquella luchadora Que vino a Revolucionar El juego Y A revolucionar La habilidad De los jugadores Quake Quake Definitivamente Hay que mencionarla Es un luchador Que cambió Completamente El juego Y sin duda Alguna También Fue un símbolo Dentro de nuestro Canal Mucha gente Llegó a conocerme Gracias a Quake Aunque No fue el primer Luchador Que yo llegué A utilizar Obviamente A su perfección Sin duda Alguna Quake Hasta la fecha Podría llegar A ser útil Sobre todo Para gente Que va iniciando Dentro del juego Ojo El estilo De pelea De Quake Es enteramente Difícil De dominar No es No es de que Vas La agarras Y ya la vas A poder utilizar Requiere de mucho Entrenamiento Y si Pero sin duda Alguna Una vez Tu dominas El ultra Instinto De Quake Puede llegar A ser Una de las Mejores Luchadoras Dentro del juego Desgraciadamente Tan rota Esta Quake Que Kabam Ha confirmado Que no tienen Planeado Sacar Ni siquiera La versión De 6 Estrellas Y mucho Menos La de 7 Imagínense Que tan fuerte Llegó a ser Quake Que Kabam Se rehusó A Sacar La versión De 6 Estrellas De Quake Así de buena Es este Luchador Así que Pues bueno Amigos Esto ha sido Todo por el Video Ya saben Que si les gustó Pueden dejar Su manito Arriba Y espero Les haya gustado El top 10 De todas Estas clases Con esto Terminamos El top 10 De luchadores Por clase Del 2023 Y pues bueno Ahora si Yo me despido Nos estaremos Viendo En el siguiente Video amigos Cuídense mucho Bye